¡Muy buenas noches a todos! Voy a hacer una grabación rápida. He tenido hoy un día de locos y me ha sido imposible hacer antes el vídeo. Entonces, sí que os quería decir un poco lo que estoy viendo en Bitcoin, porque me parece muy interesante. Fijaros que esta línea de tendencia que tengo aquí marcada en verde viene desde aquí abajo. Viene desde el año pasado, de marzo. Ha sido aquí un soporte, aquí ha sido resistencia, resistencia la he intentado pasar y no ha podido. Además se ha juntado con esta zona de resistencia. ¿Qué está haciendo? Un pullback a lo que es esta línea de tendencia que teníamos aquí y que habíamos pasado. Básicamente, eso para empezar. Visto en nuestro TradingView con nuestro SuperScript, que ya dijimos que estaba poniéndose en rojo y que se iba a ir para abajo. Cuando se pone rojo en diario nos vamos para abajo y más con una curva tan acentuada. ¿Qué pasa? Que bueno, de momento no está haciendo soporte aquí la EMA de 20 o la EMA de 21. Cada uno lo interpreta como vea. Para mí es una zona de soporte clara, ya lo dije. Sobre los 8300, efectivamente, es donde hemos parado. Ahora estamos haciendo, vamos a verlo en una hora, estamos haciendo un pequeño rebote. Pero esto, ¿qué es lo que nos cuenta? La fuerza está de mercado, está desde el punto de esta línea roja que tengo aquí marcada, está yendo otra vez hacia arriba. ¿Qué creo yo que va a hacer? Que va a venir aquí, se va a topar posiblemente muy cerca de esta EMA 20, en torno a los 8400, 8400 y algo, dependiendo de dónde se encuentren. Y va a volver a tirar para abajo. El dibujo, vamos a verlo más claro. ¿Veis esta caída que hubo aquí? Bajó hasta el punto rojo, se recuperó un poquito, se ha ido recuperando con tiempo. Y ha vuelto a bajar. Y creo que va a hacer algo similar. Va a hacer algo similar a muchas veces que cae Bitcoin y hace esto. Es decir, llega, hace un toque, viene, hace otro toque, hace otro toque, no puede, baja, hace esta curva aquí abajo y entonces ya lo pasa. Entonces, hasta que todas estas líneas no bajen un poco más, no creo que las vaya a pasar, no creo que vaya a ir a alza. Sí que pienso que, bueno, como dije, que esta era una primera parada. Que a partir de aquí podríamos volver a caer aquí. Estaría bien porque cerraríamos un gap que hay pequeñito, anterior, de los futuros del CME, en torno a 7600 y pico. Y a partir de ahí volver a retomar la senda que llevamos al CISTA. El mercado macro es al CISTA. Yo lo veo así. Y, bueno, en principio estamos donde queríamos estar. Ahora está bien porque, pues, bueno, la gente que esté haciendo un trading con multiplicador, pues, bueno, irá ganando un beneficio. Yo creo que por aquí me pondré mis ventas, todo lo que he pescado por aquí, pues, lo vendré por aquí. Y esperaré, esperaré a ver cómo reacciona porque sí que creo que después de esta pequeña recuperación puede darnos otro susto. Así que, básicamente, básicamente eso es todo. Si lo veis en términos de RSI, que yo sé que hay mucha gente que le gusta el RSI tal cual, vamos a ampliar el RSI. Y fijaros como cuando subió, pasó un poquito por encima de la zona límite, de los límites que siempre tenemos, bajó un poquito y volvió a pegar un latigazo. Pues eso es lo que yo pienso que va a hacer aquí. Está recuperándose y luego va a pegar otro latigazo para abajo y a partir de ahí ya empezará, pues, una escalada, pues, como la tenga que hacer, que no lo sabemos. Como no lo sabemos, eso puede ser largo en el tiempo todavía porque primero tiene que seguir cayendo. Y, que es lo que yo opino, no es un consejo, efectivamente, como siempre, pero, bueno, vamos a ver cómo va subiendo. De momento, eso, va a buscar, estamos, fijaros cómo está subiendo ahora mismo, está subiendo muy, muy bien. Y creo que cuando llegue aquí va a hacer otra vez para abajo. Básicamente eso era lo que os quería contar, no tengo tiempo para más. Así que, chicos, como digo siempre, invertir con cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!